Música Música Te quiero hacer sufriré, mejor olvidar y dejárnoslo siente aquí Él suena de la culpa, duro y duro, duro io Te quiero hacer sufriré, mejor olvidar y dejárnoslo siente aquí Él suena de la culpa, solamente te falta un beso En ese beso que siempre me prometí Él suena de la culpa, solamente te falta un beso Solamente te falta un beso y 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